Es Sandra. Según la policía, simula ser una niña en apuros para estafar a sus víctimas. Domina a la perfección los secretos de la estampita. Vive en el llamado barrio de las 800. La han detenido más de 45 veces por estafa. Estábamos preguntando por una vecina de aquí, Sandra Cruz Maldonado. ¿Y hace cuántos años la conoce usted? Bueno, creo que mucho, al menos 20 años o más. Pero usted no sabe a qué se dedica, en qué trabaja concretamente, ¿no? Concretamente en qué trabaja, no. A pesar de esos 20 años de relación, no lo sabe. Sí, porque viene la madre, viene la hermana, viene en casa a comprar. Y allá siempre la veo, que la manda la madre y ya está. Venga, gracias. Hasta luego. En su barrio no imaginan que la policía señala a Sandra como la gran promesa de un clan dedicado a la estampita. Pero las víctimas sí recuerdan los métodos que utiliza. Pues se me presentó una chica delante de mí y me preguntó por una calle. Entonces yo le dije que en este barrio esa calle no existía. Empezó a decir que su padre la había pegado mucho, cosas de ella, de su pueblo. Ella estaba como dando lástima. Sí. Pero era una chica joven. Joven, pues que tendría treinta y tantos, 34, 35 años. Según los investigadores, entre golpe y golpe, la más activa del clan familiar busca un trabajo legal. Es ella, ¿no? Sí, sí. La policía cree que así consigue dar apariencia legal a sus ingresos de origen ilícito. Dale, dale. Sandra Cruz Maldonado, disculpe, queríamos hacerle unas preguntas. La policía acredita que usted pertenece a una gran familia que se dedica a la estafa callejera. ¿Cuál es su papel? ¿Cuánto dinero ha ganado con estas estafas? ¿Nos puede decir por qué tiene usted entonces 45 detenciones? La policía sospecha que la familia ha dado un paso más. Además de dinero, estafan joyas. Hay órdenes de ir a por el oro. En el tercer nivel de esta familia tenemos a los vendedores, que serían las personas que están encargadas de deshacerse de las joyas que han conseguido adquirir una vez que han cometido el timo, bien por el curso legal, que es venderlo en establecimientos de compra-venta de oro, o bien por un procedimiento ilegal, que sería venderlo a peristas, que se encargarían de fundir normalmente este oro y darle una salida totalmente ilegal al producto.